Hermanos, hermanas, espero que estén muy bien, muy temprano aquí en la ciudad de Cancún y pues qué les digo, les había comentado en el vídeo anterior que les iba a platicar un poquito acerca del qué hacer o qué pecs cuando no tienes tiempo, de hecho precisamente me estoy dirigiendo a entrenar un rato y quisiera compartirles un poquito mi experiencia de la semana pasada, recuerden que hace una semana no pude subir vídeo y que les dije que tuve muchas cosas que hacer, pero seamos sinceros, uno de los principales pretextos que ocupamos es este, que no tenemos tiempo, que nos falta, que ay es que no tengo tiempo y muchos otros más, pero bueno aquí la cuestión yo no vengo a platicarles más que nada mi experiencia y todo, no, vengo a decirles dos posibles soluciones que ustedes pueden tratar de ver en su perspectiva, en su día a día para que puedan resolver este conflicto porque claramente es una de las cosas que más nos frena, la cuestión de los pretextos, la cuestión del decir que no tenemos tiempo cuando en realidad muchas veces no estamos expuestos a nuestros límites, entonces para empezar les quiero contar mi experiencia no, dices no tengo tiempo pero en realidad no tienes tiempo, entonces lo que me sucedió la semana pasada es que yo tengo mi jornada laboral y yo digamos que yo hago mis actividades y digo que tengo el tiempo muy presionado, que tengo el tiempo muy cerrado y a veces ese tiempo libre que tengo pues lo ocupo para entrenar y a veces me pongo a editar los vídeos porque quieran o no esto también te consume mucho pero mucho tiempo y te requiere pues algo de dedicación, estar tratando de estar cortando, de estar editando, de estar arreglando, de estar generando audio, de estar generando ideas o sea es algo que también te consume algo de tiempo entonces mis ratos libres los ocupo para eso y también muchas veces hay que ser sinceros cuántas veces no desbloqueas tu teléfono, cuántas veces no estás en el feed de facebook en el feed de instagram en cualquier feed estás viendo vídeos en youtube y dices ok son tus ratos libres son tus ratos que tal vez dices ahí estoy muy cansado y voy a ocupar mi teléfono ok perfecto pero entonces aquí viene la cuestión hace una semana tuve un pequeño cambio de planes y la verdad es que mis actividades si ya la sentía yo saturadas ahora están mucho más saturadas y quieren que les diga algo el rol de actividades la verdad si es algo complicado es algo movido pero o sea digo no es no es malo no es aburrido entonces me mantengo me mantengo activo me siento retado o sea porque para mí es algo nuevo y la verdad es que me siento bien desarrollándolo sin embargo esto me dejó de tiempo muy 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 corto en serio digamos no les voy a mentir me paro a las 6 de la mañana a desarrollar el trabajo y termino hasta las 9 de la noche y quieren que les diga algo a esa hora me siento muy cansado y es la cuestión en donde dices aquí en serio no reviso mi teléfono para muchas cosas de hecho si acaso he de tocar mi teléfono en todo el día unos 15 minutos por eso no estado publicando por eso no estado subiendo vídeos entonces aquí la cosa aquí es donde me doy cuenta que si tengo tiempo y que a veces lo ocupo para checar mi teléfono que a veces estoy entretenido con el teléfono y yo creo que esto es uno de los principales distractores que tenemos hoy en día el teléfono entonces si nosotros no aprendemos a ver que nuestros ratos libres los dedicamos y los invertimos en ver una pantalla pues entonces hasta que no estés expuesto a algo que realmente te quite el tiempo no vas a decir y no vas a poder valorar en realidad el tiempo que tienes porque ya lo mejor y si dices no tengo tiempo pero no te das cuenta pero inconscientemente entre checada y checada y mensaje y fit 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 te pasas una hora dos horas o luego a veces mucho más me ha llegado a pasar incluso que despierto tomo mi teléfono y me quedo acostado hasta una hora y media y todo son hábitos viejos pero de todas maneras lo llegué a hacer y es algo increíble cómo puedes estar acostado y tener una hora y media o dos horas ahí nada más checando tu teléfono y quieran o no es verdad te puede pasar a ti me puede pasar a mí nos puede pasar a todos entonces una de las cosas más importantes que les diría es que analicen su rutina y en serio pónganse a niveles muy críticos en donde realmente dijeran qué pasaría si no tuviera tiempo qué pasaría si tuviera estas cosas que hacer supongo que claramente cuando tienes muchas actividades está ciclado en tu día a día y es complejo verlo pero nada puede superar una mentalidad en donde tú digas quiero hacerme un tiempo quiero hacerme un espacio para hacer lo que yo quiero y este es el punto de todo esto la semana pasada no tuve nada de tiempo pero esta semana me propuse a generarme un tiempo y no es que vaya a dejar de hacer actividades no simplemente me programó de mejor manera para que el tiempo me me rinda más porque claramente nunca le vas a ganar el tiempo pero puedes aprovecharlo de mejor manera y quieren que les diga algo esto es una de las cosas más satisfactorias que puedes hacer porque estás haciendo más estás siendo más productivo estás generando tú tus cosas a la manera en que tú quieres que tú deseas no que el ritmo te va dictando porque por es muy fácil decir no tengo tiempo y quedarse sentado y cuando te das digamos tu lujo de checar el teléfono te quedas y no haces nada porque porque sientes que ya no tienes algo más que hacer pero cuando hay algo que te está reventando la cabeza que dices ay es que no me gusta cómo me veo ay es que me falta esto ay es que me falta el otro o sea para desarrollar todas esas cosas que quieres vas a requerir tiempo entonces aquí es muy importante esta cuestión de la organización tú mejor que nadie conoces tu rutina así que te recomendaría que la analices que la cheques y que vayas un paso más adelante y no sé lo desarrolles de mejor manera ahora ese fue el primer punto como segundo punto yo les voy a decir algo más sencillo dices cuando te pones a analizar tu rutina y en realidad ves que ya estás excesivamente corto de tiempo y que neta no tienes tiempo ni de checar tu teléfono y que todo el día te la pasas trabajando y que todo el día te la pasas en tu labor ok te voy a recomendar una cosa si estás de ese modo supongo que todos trabajamos en nuestra vida por mejorarla por tratar de ir un paso más allá por solventar nuestras necesidades así que si tú estás trabajando supongo que debes estar trabajando por algo que te importa y en esta vida hay prioridades porque qué tiene que ver esto de las prioridades posiblemente no te gusta no sé el caso de la forma física no te gusta como luces no te gusta cómo te sientes no te pero qué crees está solventando otra parte de tu vida que es sumamente importante y está resolviendo tus prioridades así que si estás trabajando por algo que va a mejorar tu vida si estás trabajando por tu prioridad por lo que tanto quieres por lo que tanto deseas entonces te diría que te centres en eso porque como les digo todo te requiere tiempo y si estás ocupando ese tiempo para mejorar otra área de tu vida es igual de importante que si quisieras desarrollarlo por una cosa que tal vez quieres pero que no es tan importante por ejemplo la forma física para desarrollar tu vida para mantener a tu familia para generar algo de dinero siento que es algo más importante que te preocupes en tu físico entonces debes de centrarte un poquito más en esa en esa cuestión y no recriminarte porque porque estás haciendo lo pertinente estás haciendo lo posible para no perder tu tiempo entonces eso es una de las cosas más importantes para mantenerse bien para mantenerse tranquilo porque muchas veces nos culpamos que hay es que no haces las cosas bien hay es que no generas el tiempo no no y después estás checando tu feed entonces no sepan que ustedes están haciendo lo correcto y que no están digamos que dejando las cosas para después procrastinar o simplemente aplazando sus deseos cuando tienen la verdadera capacidad de poder generar su tiempo y de poder hacer todo lo que ustedes quieran así que después de este pequeño speech que ya me aventé con ustedes que la verdad me siento muy emocionado porque yo ya estoy generando mi tiempo y me estoy yendo a entrenar para este día la verdad es que me siento muy bien me siento muy satisfecho y tengo mucho 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 digamos mucha emoción adentro porque estoy haciendo lo que yo estoy queriendo hacer no entonces más allá del cansancio más allá de todo se hace así que después de esto yo me voy a ir a entrenar me siento muy bien y espero que ustedes también lo hagan para que se sientan igual de bien así que échenle muchas ganas hermanos y hermanas les dejo este vídeo para que sepan cómo romper esta cuestión del no tengo tiempo analicen su rutina y sáquenle el mayor provecho que puedan así que cuídense mucho échenle muchas ganas y ya saben que si tienen una meta o objetivo deben de salir a buscarlos se despide oscar monjaras